hola amigos bienvenidos al canal de PES4Invertible, este es mi José PES4Ver comentando y nada amigos hoy traemos un vídeo informativo de eFootball si chavales de eFootball ya va quedando menos para que nos saquen el DLC 1.0 que supuestamente según Konami va a mejorar el eFootball a hacerlo un juego digno me diréis un juego digno en qué sentido un juego digno que se pueda jugar que se pueda disfrutar y que lo arreglen gráficamente no haya bug esté bien optimizado y sea un juego en condiciones para la generación actual que tenemos ahora mismo como para la nueva generación chavales como sabéis los partners de Konami van sacando imágenes de jugadores de las alineaciones y han sacado a la de Ferran Torres que se ve bastante mejorado aunque todavía el color es un poco pálido estilo zombie aparte de eso Konami mejorando el terreno mejorando la base para el nuevo creative team el nuevo modo my club en lo que le interesa a ellos coger dinero como cualquier compañía como eFootball con ultimate y compañía chavales suscríbete al canal reventan like comenzados chavales aquí tenemos la imagen de Ferran Torres el ex del Manchester City actual jugador del Barcelona y de la selección española vale el jugador ex del Valencia lo vemos bastante mejorado lo que es la silueta del jugador pero todavía peca un poco de mal optimizada la imagen para mi gusto y perdón tengo un poco de resfriado mal optimizada la imagen y el color de la piel un poquito pálido imagino que esto será de la de la edición del que ha hecho esta 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 foto de de la de la alineación del Barcelona no esperemos chavales como sabéis Konami va mejorando va mejorando el terreno para el nuevo my club si si chavales el nuevo my club el creative team el creative team que pasa que os lo digo y os lo diré siempre y fútbol tiene toda 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 la pinta de que Konami se quiere enfocar en el online en el online vale para que para ir empezando a recuperar dinero que han perdido evidentemente porque ellos tenían una ruta vale una ruta del juego que salió desastrosa tuvieron que abortar dejaron el juego ahí el demo como que yo digo como yo digo el demo de los jugadores de los equipos pero para jugar online amistosos y y tal después inventaron los de los puntos que habrá gente por ahí que tendrán millones de puntos eh eh querrán evidentemente cuando salga el DS 1.0 del tirón meter el creative team para que la gente empiece a gastarse monedas y empezar recuperar y recuperando dinero perdido de la compañía nipona muchos me estáis preguntando jose que va a pasar con la liga máster chavales liga máster va a venir cuando va a venir yo lo que yo creo en lo que yo creo es a la próxima temporada la próxima temporada en septiembre una cosita así con el fútbol 23 creo yo en lo que me da a mí la sensación pero de momento con a mí está preparando el terreno para el tema para el tema mejor dicho del del online ya no lo dice aquí nuestro amigo galvani lo que es la típica las cartas que van a venir vale las leyendas la de los clubes partner vale la carta normal la normal carta y también el tema de los contratos aleatorios ya con a mí va a empezar a meter el tema de los contratos aleatorios contrato seleccionado que ahora veremos cómo es promoción de la partida online gana tres partidos esto es lo nuevo que ha sacado con Amino gana tres partidos aleatorios para jugar contra lo que se puede jugar ahora mismo que solo es online con online vale y promoción eh diez partidas contrato aleatorio quince partidas contrato aleatorio veinte partidas tres contratos aleatorios ya sabéis los contratos de renovar de renovar eh lo que es los jugadores de tu plantilla del nuevo my club que ya sabéis se va a llamar creative team crea tu equipo ¿no? no hay que ser muy listo ni saber inglés para saber lo que significa yo os lo digo de corazón yo al online no le doy lo estáis viendo en mi canal que sí que lo probaremos evidentemente para ver cómo es pero a mí el miedo que me da es el lanzamiento del DLC ahí está señalado el lanzamiento del DLC 1.0 yo lo único que quiero de verdad es que arreglen el juego por favor o si no son capaces de arreglar el juego pegar carpetazo y eh sacar un P22 como Dios manda pero yo creo que con a mí son muy cabezones los apos y no van a dar marcha atrás así que van a seguir con este proyecto vamos a ver hasta hacia dónde llega si lo mejoran que lo mejoran mira bienvenido sea que no lo mejoran pues qué pasa más gente va a emigrar a fifa o como yo estoy siendo esta temporada jugando en P21 PC me he emigrado a la PC con todos los parches pero si P21 está muy bien todo paseado pero toda la vida no vamos a estar jugando al P21 queremos un PES nuevo moderno next gen buenos gráficos una liga máster en condiciones un online en condiciones yo que sé un juego digno como es fifa pero con mejor jugabilidad que fifa porque fifa lo que le falla en la jugabilidad si fifa tuviera la jugabilidad la jugabilidad top sería un estilo a P21 no habría mucho que hablar la verdad ya chavales con a mí está ya encumbrando o encarrilando mejor dicho el rumbo hacia el nuevo DLC 1.0 que tiene pinta de salir a finales de abril o mayo yo creo que esas son las fechas y ya se pasa de abril o mayo ya paga y vámonos ya te metes en verano cuando te metes en junio julio-agosto y ya la gente se va de vacaciones la gente pasa de todo y no le interesa así que chavales este es el vídeo el día de hoy con a mí encarrilando el DLC 1.0 y yendo detallando cositas como que te van antes que juegues que juegues para que no esté aburrido yo no jugado nada por cierto que juegues y vas ganando contratos para el día que tenga tu creative team hacer tu equipo pero bueno chavales a mí no me interesa eso lo vuelvo a decir a mí me interesa que saque un juego digno que lo arreglen que se pueda jugar que tenga buenos gráficos y ya está no pedimos más es que nadie le dijo a Konami que cambiar los gráficos nadie le dijo a Konami que cambiar los mandos los controles nadie se lo dijo a Konami lo único que queremos es mejorar un saltito más para la nueva generación y más contenido ya está eso es lo que se le pidió a Konami no quisiera esto ni que fuera compatible con los móviles con las otras consolas no no entiendo ya les suscríbete al canal